Música Que tal amigos revoltosos El dia de hoy nos encontramos En este momento en el interior del Panteón de Oriente Pues en este video vamos a ver Que tradiciones, que costumbres tenemos Aquí con nuestros muertos En nuestras pumbas, que cosas les traemos Hay mucha gente que trae comida, bebida, banda Vamos a ver como los duranguenses Festejamos este dia de muertos De igual manera vamos a dar recorrido Por la verbena Para ver como es el tipo de puestos que hay Como ha evolucionado Como ya se ven diferentes cosas A comparación de años Anteriores Entonces acompáñenos para el recorrido Y pues vamos Nosotros los mexicanos Tenemos infinidad De tradiciones Y aquí en Durango No nos perdemos de ninguna Una de ellas Es la celebración de días muertos Tenemos una manera muy peculiar De festejar este día A todos Nuestros difuntos Ya sea de una O de otra manera Les abonamos sus tumbas Con flores Cosas que a ellos les gustaban Como comida Refresco Café Cañas Nueces Semillas O O hasta músicos Llevarles O hasta músicos llevarles Describidios O thành El Musica aliśmy ¿Ning? 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 Haciel ¿Quién se escucha? los titanes de Durango Ricardo Piedra estamos en este momento con ¿cómo te llamas? Chano Chano, te dicen Chano, oye Chano ¿y a qué te dedicas? ¿qué haces en este día? a ir a limpieza de culturas ¿y cuánto cobras? es lo que te gusta dar ¿y nada más mientes las sepulturas? ¿o también pintas las letras? no, pintas las sepulturas pintas las sepulturas, ¿y cómo llegas y le dices a la gente? si quiere algo para soplar es lo que te gusta dar ¿así le dices? es lo que te gusta dar entonces ya ellos te dicen sobres y ya tú te pones, limpias ¿y cuánto te da así la gente más o menos? de 20 a 50 ¿20 a 50? ¿y vienes y para qué utilizas ese dinero? ¿para la escuela y para todo? sí, para la escuela ¿y vienes cada año a hacer esto? ¿o es la primera vez que vienes? la vez la primera vez que vienes ¿y cómo te ha ido? bien ¿te ha ido chido? bueno pues muy bien mi chano entonces ahí estamos, échale ganas pues muy buenos días ¿cómo estás? muy buenos días, muy bien oiga pues estamos dando aquí un recorrido en el panteón queremos rescatar la tradición que tenemos aquí el día de muerte los vimos aquí pues niñas famosos ¿verdad? nos hicimos venir a preguntar ¿ustedes cada cuánto vienen? ¿cuántos días vienen? ¿qué es lo que hacen? no sé si los pudiera compartir un poquito de hecho pues venimos pues tres veces al año cada que podemos su cumpleaños santo desde mi padre venimos toda la familia pues a darle pues a visitarlos más que nada porque pues están con nosotros que es lo más importante pero pues venimos a darle la vuelta, limpiarse y pues encontrarle a los niños y ahí están sus abuelos sus abuelos, los familiares que no conocieron pasar un ratito agradable ¿verdad? cuando están aquí ¿les cuentan alguna anécdota? sí, de hecho sí les contamos cómo era, qué decía, qué nos estuviera diciendo que nos estuviera regañando por ejemplo a mi sobrina ya ahorita ya le estuviera regañar que quitar allá porque está arriba de él y eso es lo que nos lo pasamos diciendo a los niños contándole pues todo de todo lo de mis abuelos dicen que recordar es volver a vivir ¿verdad? y parte de esta tradición es recordar a nuestros familiares para de alguna manera traer esa esencia de ellos que convivan con nosotros con sus niños sentirlos parte de nosotros aunque sea por un ratito ¿no? por un ratito no, pero pues sí sí se acuerdan unas cosas porque estaban chiquitos cuando se nos fue pero sí se acuerdan y me acuerden y esto y pues siguen queriendo venir y piden a sus abuelos o sea como si estuvieran con nosotros claro y pues se siente bonito y esto va para adelante y los niños saben de hecho saben llegar solos y todos donde están se siente bonito en el futuro pues ellos solos pueden venir y visitarlos seguir, seguir y en la casa está igual somos bien tradicionales con esto y le seguimos a los familiares que ya se nos fueron nos da mucho gusto nos da mucho gusto que se sigan rescatando esas tradiciones actualmente pues no todas las familias lo tienen así ¿verdad? pero que bueno, que bueno y pues hay que conservar lo bonito de este día que muchas de las veces escuchamos el día de muertos, el día de Halloween y se nos vienen a la mente muchas cosas pero esto que realmente es la esencia del día de muertos a mucha gente se le pierda que bueno que lo rescatan ahora ha llegado el momento de aventurarnos al exterior del Panteón de Oriente en donde podemos encontrar una gran verbena vemos que hay puestos con todo lo que se nos ocurra comprar desde aparatos electrónicos, flores, comida y cualquier cosa que se ocurra esta verbena ha ido cambiando bastante antes era más tradicional sin embargo aún se conservan algunos puestos que son un poco tradicionales buenas tardes nos encontramos ahorita en el exterior del Panteón de Oriente lo que es la verbena aquí estamos en un negocio donde vende el camote dulce este si nos puede decir en que consiste este dulce típico por favor si pues esto tiene tiene una preparación de dos horas mas o menos para el cocimiento se le pone piloncillo se limpia se pone a hervir por dos horas y ya es como va quedando así el mieladito este ¿cuánto tiempo tiene que estar realizando el camote en mielado? pues ya unos 5 años 5 años este ¿ya hay receta de familia? si sabe que ya viene desde los abuelos la preparación porque si nos puede prepararlo porque si nos puede prepararlo yo ya traía mi cuchara ya no se había andado a probar pero no me han puesto la lechera entonces deje déjenlo pruebo y les comento que tal está está bueno bueno aparte que ya tenía hambre me hicieron caminar mucho me malpasaron pues bueno me voy a tener que sacrificar con metas hasta la lista muy rico recomendable vengan y visiten coman el camote en mielado de esta manera llegamos al final de un vídeo más de los revoltosos esperamos que sean divertidos tanto como nosotros lo hicimos al grabar hasta la próxima no olviden suscribirse darle like compartir y activar la campanita para las notificaciones